al peace and love, porque sabemos que las frutas y las verduras tienen muchísimos beneficios, pues son saludables, nos aportan minerales, vitaminas, pero así es, hay que incluirlas en el desayuno, comida y cena, pero yo les quiero dar hoy un tipsazo, winner winner chicken dinner y les voy a dar cuatro frutas para que tengamos la energía arriba, arriba, así es, arriba, arriba, y bueno, les quiero contar que tú mi poncho, ¿te gusta el plátano? Bueno, ya vamos a empezar con eso, que siéntate bien, que tú haces el cuello, que presta atención, ¿por qué? ¿por qué, Pau? ¿desde ayer andas con lo del banano, pero tremebunda? Pues claro, yo recomiendo la banana, el plátano, digo, cada quien lo consume como quiere mi poncho, no te juzgo, pero la gente que sí le gusta el plátano, ustedes sabían que comer dos plátanos al día nos puede ayudar a tener así un boom, un shot de energía suficiente para hacer noventa minutos de ejercicio. Uy, órale, no, no tenía idea, y bueno, contestado tu pregunta, sí me gusta, sí me gusta, sin albur, porque ya sé que hay algunos cochinotas ahí de, ay, mira, digo, pues le gusta la fruta, pues. No, obviamente, ¿o qué otro plátano hay? Pues el. El platanito, el platanito show. Y el dominico y el macho y por mencionar algo. Ah, por mencionar algunos. Ayer me pusiste en predicamentos con eso del plátano macho y el, pero bueno, continúa. Pero yo te voy a decir una cosa, a mí me gusta, o sea, bueno, ya ni lo voy a decir porque tú, tú nada más me dices cosas. Pero bueno, bien, dos plátanos al día, noventa minutos de ejercicio. Sí, escucharon bien, porque, miren, es perfecto para comer en la mañana, para tener un punch de energía a la máxima potencia, o también antes de ir al gym. A mí me preguntan mucho, Pau, ¿qué me como antes de entrenar así? No tengo mucha energía, no tengo fuerza. Bueno, pues ya aquí estamos. El platanito. Sin albur, sin nada. El plátano es espectacular, es una opción super top, porque contiene hidratos de carbono. Veinte gramos por cien gramos de porción comestible, lo que significa que alrededor de noventa y cuatro calorías nos vamos a echar con estos dos plátanos, además de que aumenta su valor energético. O sea, es una maravilla. Y si ustedes están en el bostezo, en el entretenimiento, en el trabajo y dicen, oh, ya me quiero ir a dormir. Ay, qué flojera, güey. Sí, eso significa que ya no tienen hidratos de carbono, así que sí, tienen que comer mucha banana. Mucho. Banana. 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 Así es, mucha banana en la vida. Oye, y recomendación también, porque a ver, lo que dije ayer es totalmente cierto, o sea, sabe que ayuda a que no te acalambres. Sí, claro. Es que hablar con Pau es como hablar con Rafael Inclán, o sea, todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Claro que no, pero, pero para los, es que sí, parece que estoy hablando con Alfonso Sayas, pero bueno. No, hombre. Para los guitarristas es buenísimo, porque como tienen que sostener en mucho tiempo ciertas posiciones, el desdoblar los dedos te genera ciertos calambritos que se te queda ahí como atorado el dedo, el plátano ayuda y mucho a los que también se dedican a la música y también a los que hacen deporte, el calambrito, ¿no? Sí, por el potasio. Es muy bueno, siempre tenemos que estar consumiendo potasio para eliminar los calambres y si tienen muchos calambres, te voy a recomendar, este, hay que comer mucha alga. ¿Ves? ¿Ves? Ahora que la nalga. No puedo hablar contigo seriamente. Ay, bueno, ten calambres entonces, porque yo les quiero contar, yo tuve, yo fui vegana por X o Y razones, por temas médicos, tuve que dejarlo de ser, pero yo comí mucha alga y el alga evita que tengas, este, calambres. ¿A poco? Sí, claro que sí. Ah, me da ese dato. Y hay pastillas de, de alguitas. No lo sabía. Para que se te quiten los calambres por si les llegan a dar, les dejo también ahí el dato. Pero bueno, ahora nos vamos a ir con la manzana. ¿Por qué? Qué rica está la manzana. Qué rica está la manzana. Eh, qué cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Eh, eh, qué cuelga de la ramita. Así es. Es conde de Chalpatláhuac. No, y aparte les quiero decir que la verdad, la manzana es una de mis frutas favoritas. Es increíble traer una en la bolsa, en la mochila, la puedes traer en todos lados. Funciona como snack. Cuando nos da hambre hay diferentes colores, sabores. O sea, es espectacular. ¿Les gusta la manzana? ¿A ti te gusta? Me encanta. Es buenísima. De mis frutas favoritas. ¿Pero qué creen? ¿Qué? ¿Pero qué creen? ¿Qué? Esta fruta sirve para espabilarnos, para despertar con tocho morocho. Así, ganador, ganador, ganador. ¿Y sabían que incluso te da más punch que un café? Ay, güero, eso sí no sabía. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿El oclayo? Cuadrao. Así es. Cuadrao. Bien, recuerden que también el café pues tiene muchos beneficios, pero también es irritante. Entonces, si ustedes tienen problemas con su pancita o no, pues es mejor comernos una manzana todas las mañanas. Porque una manzana al día mantiene al médico en lejanía. ¡Ey! Mira, hasta con reflexión moraleja y si faltaba poco, rima incluida. Rima incluida. No, pero sí hay que comer manzana, además es deliciosa y es fácil de cargar, porque luego hay frutas que tienes que cargar el topper, la la la, y es muy complicado. Hay gente que no le gusta cargar, hay gente que no está nada más, la lavas y ya la llevas en tu bolso y está. Y la cáscara aparte ayuda para el buen obrar, ¿no? Sí. Hasta donde yo sé. Sí, es haciante, nos ayuda porque tiene fibra. Es espectacular. Pero ahora nos vamos con el pepino, Poncho. ¿A ti te gusta el pepino por las noches? ¿Sí o no? Otra vez, otra vez, otra vez, este... Seguro, yo estoy segura que te encanta. Siéntate a reflexionar lo que me estás... No, qué rico. Este, hablando de plantear. Pero me refiero a la fruta. ¿A ustedes les gusta el pepino en la noche? A mí me causa reflexión lo del tipsazo, o sea, yo verdaderamente me quedo así como... ¿Cómo pensando? Pues miren, yo les quiero decir que comer pepino por las noches es súper bueno porque nos ayuda a despertar fresquecitos como una lechuga. O sea, no sé si les ha pasado que luego se despiertan y se sienten todos modorros y les duele la cabeza. O sea, como de, ay, que te faltó dormir. Sí. O dormiste de más. Bueno, pues olvídense de eso, olvídense de las pastillas de cabeza porque usted va a estar feliz porque el pepino te va a ayudar a descansar muchísimo mejor. Y además nos ayuda a decirle bye bye a la grasita. Así que van a despertar con todo y al otro día es mejor. De verdad, yo todas las noches me hago una ensalada de pepino con jitomate. El jitomate también en la noche es muy bueno por la gente que tiene calambres, como tú dices. Entonces, el pepino tiene potasio, digo, el jitomate tiene potasio y el pepino te ayuda a decir bye bye a la grasita. Tiene muy pocas calorías. Entonces, es una cena espectacular y yo me lo como con pollito. Buenísimo. Así es. Fíjate que se me empieza a antojar el pepino por la noche. Intenta, intenta comerlo de verdad. Le puedes echar, ya a mí me gusta mucho con aceite de oliva, le echo tantita sal, sal de grano y es espectacular. Uf. Así es. Y bueno, nos vamos con las sanas, sanas, nos vamos con las zanahorias. Así es. Y antes de eso, yo quiero decirles, ¿sabían ustedes que al principio se cultivaba la zanahoria, pero como medicina en lugar de comida? ¡Órale! Sí, la zanahoria la hacían, la cultivaban como medicamento. Y ahora, pues ya sabemos que es una verdura increíble, súper buena. Después se da tu curioso para que lo platiquen. Es igual que el plátano. Tú con tres zanahorias en la mañana puedes estar súper ready para echarte hasta unos cinco kilómetros sin ningún tema. Es que si te fijas, eres observador, la zanahoria, o sea, el ginseng, que también es como esta raíz, son parecidos en algún punto. Sí. Y que el ginseng también dicen es medicinal y ayuda para muchas cuestiones, pero mira, gran dato. Y la zanahoria te la puedes comer en mil maneras, o sea, yo le recomiendo en la mañana un juguito de zanahoria, te lo puedes hacer. ¡Qué rico! En la tarde, cuando ya están así en el bajón, porque tipo doce del día, una de la tarde, la gente ahí está muriendo, pues se puede picar una zanahoria, echarle chilito y limón, y delicioso. ¿Cuántas zanahorias tengo que exprimir así con toda mi fuerza para hacerme un juguito de... Pues no sé, depende, hay gente que no consume tanta fruta. No se puede exprimir. No, pero se pone en el de este, así. En el procesador. En el... Sí, así, como en esta cosita que... y la va como... ¿Qué se dirá? Como... No sé. El extractor. Pero, ¿cómo le podremos decir? Pues que la... Le toma, no, criptónita. La elimina, la elimina y la hace jugo, no sé, unas cuatro o cinco tal vez, pero se recomiendan al día tres. Si te puedes comer más... Venga. Pues es muchísimo mejor. Así que, ya se la sándwich, ya se las sábanas, a comer frutas y verduras para llenarnos de energía, a darle con todo nuestro fin de semana, o sea, ya no hay pretexto de... Ay, no quiero salir porque estoy cansado, me quiero quedar en la cama todo el día. No, olvídeselo. Ya se...